Narciso se enamora de su imagen y muere enamorado de su imagen. Yo hablo de pensamiento crítico-visual y es educar a que sean críticos visualmente hablando, ya no analíticamente hablando, sino que tengan capacidad de coger imágenes, seccionarlas y darse cuenta de que la imagen que se proyecta en el agua de Narciso no son ellos. Ellos están creando un avatar virtual, una imagen de sí mismos de la que poco a poco se van enamorando si ven el refuerzo externo en forma de likes. Pero si conseguimos, a base del análisis crítico-visual, que sean capaces de discernir lo que es real de lo que es virtual, solucionamos una gran parte de la autoestima virtual que están teniendo. Están empoderando su imagen virtual frente a la real y, como se ha dicho antes, cuando se apaga la pantallita y salen a la calle, no son como ellos están diseñando en su avatar virtual. Así es que la recomendación que os doy es que, por favor, cuando se vayan acercando a las redes sociales, estéis junto a ellos analizando lo que es real y lo que es virtual. Gracias. 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 Gracias.